Aria F2 mandó un comunicado en el juego que se iban a cerrar todos sus servidores y que iban a abrir muy pronto y aquí te voy a explicar que pasará con el juego y si volverá o que pasó lo primero que hay que aclarar el juego no dijo que no iba a volver verdad eso es mucho están diciendo adiós o hasta pronto bueno hasta pronto si pero porque el juego si va a volver y es que los ahí mismo dicen el mensaje volveremos pero haremos un cambio en esta temporada y eso es porque recuerdan el anterior vídeo que yo les dije hey tal vez si aria F2 hace algunos cambios o no sé algún personaje o algo así yo les dije algo así en el anterior vídeo y eso va a pasar algunos me dijeron ay que idiota eres como van a hacer cambios que y así me dijeron en serio por las redes así no van a hacer cambios y amigos pasó eso van a hacer cambios y es para evitar la demanda y tú dices ¿por qué la demanda? porque si le hacían la demanda y ellos perdían el juego lo sacaban de la play store y además iba tal vez iba a sufrir una pérdida económica porque la demanda como decir ahí le iba a costar mucho dinero era por eso así que quisiera evitar ese problema y más bien el juego ahorita de los servidores por eso yo me metí porque muchos dijeron ya cerraron servidores ya cerraron por si acaso no sé a qué hora voy a subir este vídeo así que tal vez ustedes ya se dieron cuenta o no sé pero están diciendo ella ya ya cerraron las redes sociales ya cerraron los servidores y tal y yo entré dije no esto no puede ser y entré y efectivamente ya habían cerrado los servidores para mí fue como vergas y tú dirás pero qué tiene o qué y es que como decir algunos no ven como decir a RF2 como lo que era y algunos dirán no pero sé qué es lo que era era una copia de Rainbow Six jajaja algunos dirán eso pero no amigo era un tipo de como decir ellos supieron traer ese juego al mejor dicho al móvil o al teléfono mejor dicho pero una forma brutal porque imagínense los gráficos que tenía no importa si jugabas en calidad ultra o calidad baja ese juego era estupendo los controles y todo lo que tenía fue como verga en ser una empresa pudo hacer esto y si la demanda lo entiendo fue como lo del juego Rainbow Six dijo lo mejor dicho los desarrolladores dijeron no se copiaron un juego de nosotros esa empresa que no hizo nada y eso y lo otro bueno la verdad sí es como un tipo de copia pero amigos ellos se esforzaron porque para traer eso y en móvil perdón me cae que me sale y en móvil es como verga dios mío cómo pudieron hacer esto esto es increíble y sigue para mí es un gran juego y si vuelve va a ser a lo grande porque créanme en serio cuando este juego vuelva ya como decir este juego ya tiene seguidores ya tiene gente que lo va a apoyar y lo va a querer yo quiero que vuelva este juego y demuestre que este juego puede hacer algo mucho mejor de lo que ha sido y diferente y es como verga yo sé que yo lo van a lograr porque ellos dijeron vamos a hacer unos cambios y vamos a tratar de arreglar eso lo de lo que algunos jugadores se salen y sí porque es un problema muy fuerte que estaba en área f2 que los jugadores se salían tú dirás se salían sí y es que el problema es ese a saber para qué se meten a partidas si no la van a jugar o los tipos esos los que se meten a una partida hoy vamos perdiendo vamos perdiendo dos y se salen y el bro no te salgas huevón pueden remontar la parte de la partida fácilmente pueden remontar la amigo o puedes hacernos como decir quieres quejara quieres quedarte como un que es un broso y ahí no vamos de 2-1 ahí ya no voy a salir no amigo trata de mostrar dios mío que tú puedes hacer esa remontada pero no evitan eso mejor dicho evitan mejorar y salirse una partida que van perdiendo y para mí eso es es lo peor que puedes hacer y así que eso el juego dijo que iba a tratar de mejorar aunque no sé cómo lo va a lograr porque ese es el problema de los jugadores no el de él sí y también en buscar partidas porque eso tarda también mucho en veces pasaban dos minutos y era como ay dios mío nos ha metido en serio y tenías que volver a reiniciar a ver el juego a ver si era tu internet o algo así aunque a todos los pasaba lo mismo así que no creo que era nuestro internet porque entonces sería como verga que internet todo eso todos compartimos un internet o la misma línea o todo eso pero no era el problema del juego pero el juego dijo que lo iba a tratar de arreglar y yo creo que si lo puede tratar de arreglar y lo puede lograr arreglar eso es mi opinión que ellos sí pueden y también que este juego puede sacar nuevas esquinas o diferentes personajes para que la demanda no lo vuelvan a demandar y al juego esté como mejor dicho bien y no traigo una mala imagen porque esto es algo que hay algo que aclarar aquí miren amigos este juego que hizo antes de ir se dijo hey vamos a reembolsar todo el dinero y recuerda lo que yo les dije en anterior vídeo y el juego no como decir no es de ellos si ellos quieren te reembolsan y si no también porque de seguro hay una cláxula o algo así yo te dije seguro en el vídeo en el anterior por si acaso si no lo has visto aquí te lo hago arriba yo te dije eso y que hizo el juego el juego te está reembolsando el dinero si tú mejor dicho gastaste en algo el juego te va a devolver el dinero dime qué juego haría eso ni un juego casi que te devolvería todo el dinero porque por dios mío dinero es dinero y ellos hubieran dicho ay dios mío que menos con este dinero que ya conseguimos pero no ellos fueron juego noble en la verdad fue como hay tomen el dinero que ustedes invirtieron y lo volveremos a ver y para mí fue como levantarme la silla y aplaudir a lo grande porque ese fue como a la madre este juego dios mío hay algo que este juego no haga bien en serio hay algo que este juego no había dios mío vean los control lo hizo bien los gráficos lo hizo bien y ahora devuelve el dinero y eso cuando se va a ir y eso que se lo podía quedar verdad dios mío hay un auto que no se calla dios mío hijo tu madre estoy aquí emotivamente y no se calla estoy aquí dando un mensaje aquí de a los otros y el auto y pi pi no lo siento gente pero como les decía fue fue algo que yo dije verga este juego si hay que tomárselo en serio porque volvió todo el dinero bueno lo está devolviendo y para mí fue como a dios mío qué gran detalle y esto sería mi opinión o del juego mejor dicho de lo que opino y también el juego va a volver amigos y lo aseguro el juego va a volver porque va a volver esperamos pronto y tal vez en unos meses o en un mes vuelve y más fuerte que nunca y el rainbow six ya no lo va a poder demandar a nosotros porque si la rainbow six si hacen unos cambios en este juego ya no van a poder poner las cosas y ese rainbow six es una copia o algo así no porque si se mira diferente tiene unas cosas diferentes ya no pueden acusar el juego de que sea una copia sinceramente esa es mi opinión y espero que le ha gustado mi nombre es x samurai y además hay alguien que ya lo vi advertido de todo esto miren este comentario el anterior vídeo alguien me lo puso hey es que ustedes leanlo en serio me mató de la risa cuando estaba editando este vídeo y la verdad fue así cuando comencé y estaba terminando de editar este vídeo vi este comentario fue como te pasaste de verga amigo el viajero del futuro mejor dicho los vino los vino a decir lo que iba a pasar y nosotros no los dimos cuenta lo siento amigo no pero espero que le haya gustado el vídeo esta es mi opinión de área f2 y lo que pienso y por favor esperemos y tengamos esperanza en este juego mi nombre es texamurai y espero que hayan disfrutado el vídeo esto no es efe esto es lo volveremos a ver dios mío lo hubiera hecho también si no me hubiera trabado bueno adiós